Hola, bienvenidos otra vez a mi canal Con Mi Sabor, mi nombre es Mirna y el día de hoy estaremos preparando una receta muy rica, económica y fácil de hacer. A continuación te doy la lista de los ingredientes. Para esta crema de vegetales estaremos utilizando una calabacita, un chayote, una zanahoria, dos papas, un cuarto de cebolla, una cucharada de sazonador de pollo o en su defecto un cubito y de dos a tres hojas de laurel. Y también vamos a usar dos cucharadas de mantequilla, sal al gusto, aproximadamente tres cuartos de taza de leche y aceite el necesario para que no se queme nuestra mantequilla. Para esta crema podemos acompañarle perfectamente con unos crutones, como yo en este momento no tenía en casa, tenía un pan francés, lo corté en cubitos, le voy a poner aceite, aerosol con sabor a mantequilla y lo llevamos al horno a que tueten al gusto de cada uno. Una vez que tenemos ya cortados nuestros vegetales en jugos o en pequeños trozos, los vamos a poner en agua caliente a que los cubra y ahí vamos a añadir la cucharadita de sazonador de pollo o el cubito de pollo. A mí me gusta hacerlo de esta manera porque siento que desde el principio las verduras toman mejor sabor. Y los vamos a dejar hasta que los vegetales estén completamente bien cocidos antes de licuar. Una vez que los vegetales ya están perfectamente bien cocidos, los vamos a pasar a la licuadora para molerlos y después poder guisar la crema de vegetales. Todos los vegetales deben de estar perfectamente suaves y cocidos para poder mezclarlos juntos. Una vez que ya los pasamos a la licuadora, vamos a licuarlos hasta que queden con una consistencia de crema. Y los pasaremos a guisar los vegetales con mantequilla y cebolla. Una vez que ya están licuados los vegetales, vamos a poner mantequilla en una olla, derretimos perfectamente agregando un poquito de aceite como habíamos dicho anteriormente para que no se nos queme. Y en esta mantequilla vamos primero a acitronar un poco de cebolla. Ok, ya que caramelizó la cebolla, vaciamos nuestros vegetales. En este punto agregamos el laurel, la sal, al gusto. Y algo que se me pasó decir al inicio de los ingredientes, pongan un poquito de pimienta y va a dar mucho mejor sabor. Si creen que está un poco espeso todavía, pueden agregar de la leche que hablamos al principio, de poco en poquito, a que ustedes vean que está en una consistencia de crema. Dejamos que se caliente la leche con los vegetales, que agarren el sabor del laurel y listo para comer. Nos vemos en un momento. Ya que se guisó perfectamente la crema, la servimos en un platito hondo. Y después de esto, agregamos unos cuantos crutones sobre la crema. Y viene la parte más difícil, probarla. Vamos a probar cómo quedó nuestra crema de vegetales. Probemos. Muy rica, deliciosa. De verdad es una crema que pueden comer varias veces en la semana. Es muy saludable, muy económica y muy fácil de hacer. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más notificaciones. Delicciones para todos.